Dios y patria, el día de hoy nos encontramos realizándole entrega a la señora Malibel de unos elementos que habían sido hurtados mediante modalidad de rompimiento de vidrio. Mientras la señora se encontraba realizando unas compras en un establecimiento comercial del sector de la calle 50 con 16, delincuentes descienden de este vehículo y le rompen el vidrio de su camioneta, sustrayendo este bolso con varios elementos personales. Es así como la Policía Nacional es alertada y gracias al plan Candado y algunas fotos y videos de cámaras de seguridad, se logra interceptar este vehículo a la altura del romboide de fertilizantes, lográndose también la captura de este sujeto y la recuperación de estos elementos. El día de hoy está siendo dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto y también señalar que tiene varios antecedentes por el mismo delito. Por eso le entregamos el día de hoy a la señora entonces su bolso. Gracias. 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 Gracias.